¡Diamante 2! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Y aquí hay gente. ¿Tú? Tumbe uno. Nice. Se quedó aquí justo ahora. Buenísima, buenísima. Qué buen escopetazo la verga. No tenía nada, no tenía nada de vida. Te ando viendo en la tele y cómo se puede iniciar sesión. Me trae 5 anuncios a la Benji. ¡Es tonto ni a huevo! Vamos a empezar el año con un bono. Uy, le pegué a uno bien machín creo. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No me puedo curir! Y justo le pegué a la otra tira. A ver si no viene. 30 le pegué. No te vas a poner nada. Se quiere poner un chuchu. Lo estoy leteando. Aquí tengo al otro. Cancelado. Cancelado. Muerto, muerto. Bidón, bidón, bidón. Voy a intentar irme. Me agarras ahí en el piso así. ¡Cuatzacoalcos! ¡Ah! Me dispararon, Cris. De la zona. ¡Ah, hijo de tu puta madre! Ahí está el wey. Párale. ¡Pero dale, hijo! ¡Pero dale! ¡Pinche arma de mierda! ¡Pinche arma de mierda! ¡Pinche arma de mierda! ¡Pinche arma de mierda! ¡Buena! Se va de la mierda de tu puta. ¡Agua! ¡Hijo de la madre! ¡Pinche arma de mierda! ¡Agarra la grita, agarra la grita! ¡No! ¡Ah, pues sí! Una pared, mi amor. Es que esa no puedes spamearla parado. Y si la spameas parado, te tienes que acercar. La neta. ¡Ay! ¡Oh, Cris! ¡No seas pendejo! ¡Ah! ¡Te cagaste! ¡Yolos! ¡A huevo! ¡Dejaste de squirt! ¡Para que se entretengan! Abre el drop, agarra la grieta y te vas. ¡Cure! Ahí está. Listo. ¡No hay grieta! ¡Coño! ¡No hay grieta, wey! ¡Corre! ¡Va lindo que eso! O hasta la mesli, ni modo. ¡Hijo de su madre! Queda uno suelto, Cris. ¡Ah, no! ¡Son tres! ¡Uno y uno y uno! De cada team. Casi, casi. ¿Ves? Acabo de lanzar el coso y no se lanzó. Todavía lagueándome, todavía lagueando. ¡Ah! ¡Está bien arriba todavía! ¡Me caches en la madre! ¡Ah, perfecto! Un choco, choco. Un sniper. Quedan dos y dos. Vale, vale. Traigo rifle, vato. Traigo el subfusil este. Balín que baja nueve de vida. Si la situación me provoca dispararme en la jeta contra otro, vato. Podemos subir por atrás. Tienes que reaccionar inmediatamente. Caminando. Ok. Pues si se están pegando ellos, vato. Pues igual hay que buscarle la... Están lanzando granadas ahí. Están viendo los dos team a nosotros. Nos van a hacer sándwich igualmente, loco. Hay que movernos. ¿Tienes con qué? No. Puta madre. Ahí está. Sufuro, sufuro. Nos están acercando los otros. Puta madre, loco. Le snipeé a uno aquí. Ay, cabrón. Sigue uno aquí todavía. Neta, eh. Hijo de perra. Cuidado. Tengo muchos nats ahí, avísame. Tengo muchos nats ahí. Uy, Chris. ¿Tú me ha dado uno acá? Sesenta, sesenta, sesenta. Ya no tengo balas de bazooka. Tengo más atrás tuyo. Tengo más atrás tuyo. Tengo más atrás tuyo. Tengo más atrás tuyo. No los agarres. Perdón, perdón. Ahí voy, ahí voy. No, sí, no sé. Muerto este. Me duché a uno. Puse a bailar. Sin escudo. Me atacan los dos. No puedo construir. No me deja este pinche jugo de mierda. ¿Has tumbado uno? Lo tengo atrás. ¿Me ha matado? No. Está bailando, está bailando, está bailando. Ay, no llego. No, no llego. Espera, está aquí detrás del amarillo. Vámonos. Bien. Let's go. ¿Diamante dos o qué? ¿Diamante dos o qué? ¡Diamante dos! ¡Vamooos! ¡Me mal! Ah, no tengo banner de diamante dos. ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lad! No tiene mucha vida, eh. ¿Aguayosha? Ahí viene el vato este, eh. ¿Le pegué? No tiene nada, no tiene nada. Muerto. ¡Ah! Viene abajo porque están disparando para acá. Viene, viene otro volando. ¡Vámonos si quieren, eh! No, no, no. Estamos bien. Queda uno nomás, queda uno nomás. Se está en el prototipo. Debe estar adentro. ¿Agua abajo o arriba, eh? Estoy volando con vida, ¿no? Está adentro metido con un conito. Ahí viene alguien volando. ¡Ay! ¡Ay, Joshua! ¡No! Está sin vida, está sin vida. ¡No me remate! ¡Y! Salté. Muerto, muerto. ¡Ay, qué buena! Salté, salté. El güey me cargó en lugar de rematarme. Ahí está el campfire atrás. Pues bien, güey. Ni pedo. No, no. Me está todo roto. ¡Ay, escopeta dorada! ¡Ay, acomorado! Aquí alguien... No mames, volando. ¡Ay, qué bueno acomorado! ¿20? ¡Era padre! Ah, ya vi el carro. Es un cuatzacoalco. ¿Cómo es que no le estoy dando al carro? Bueno, al carro sí, pero a lo menos... No se make sense, bro. ¿Se acuerdan cuando craceaba servidores? Eso no era. ¿Qué cosa? Simón. El Porta Fortress. Ah, Simón, Simón, Simón. Juegos de los Porta Fortress, pero los del patio de juegos. Que era un estadio y... Estaba bien verga. El otro día se me antojó jugar en esa madre, la neta. No te lo voy a negar. Están peleando aquí. No veo a nadie. Pero están peleándose. Yo no veo nada. Es que no se ve nadie. No se ve nada. No se ve nadie. Pero hay un chingo de construcción ahí. Aquí. Alguien disparó para acá, ¿no? ¿Por qué fue eso? Ah, tú no tienes las construcciones esas. Hay un cargadero en Tilted y no lo ves. ¿Qué por eso? No, no lo veo. Esto te estoy diciendo. Porque seguramente es por la visión, bro. Sí, hay un cargadero en Tilted y hay un chingo de construcción aquí. Se siguen peleando. Un poquito arriba. Que a mí me carga después. La gente no se ve de todas maneras. Ahí está. Ya veo. Estos, wey, se tienen que mover. Yo creo que ya se movió. Se me movió, ¿no? Se me movió, ¿no? Jajaja. Cax. Arriba, en el Porta Fortress. Se me da impuesto. Qué perro asco. Nah, no es cierto. Te pegué a varios. Un poquillo. Tengo tres balas de sniper. ¿Pero te sobran de algo? Sí, espérame. Le pegué, le pegué, le pegué, le pegué. Gracias, gracias. Esta boy lo tumba. Aquí tengo. Simón, Simón. Le pegué sin verba, porque me volteé inmediatamente. Acaba. Tumado uno a la izquierda, Albert. Buena, buena, buena. No le alcance a dar. Tenemos que volar, Bertián. Uy, tumbé una tormenta acá. Mate a uno, mate a uno. Vamos a agarrar la montaña. Vienen volando. Vienen volando. No, no, no vienen yo creo, eh. Bueno, no están. Ah, sí, sí, sí. Sin escudo. Acá tú, hombre. Por Detroit. Por Detroit. ¿Lanzapemos atrás? Por Detroit, por Detroit. Hay que irnos. Ah, están reviviendo, güey. Aquí arriba sí se fue. Ay, que mate. No va a llegar. Está en patineta. Se cae, se cae. No, no, no. Ahí está. Sí, tapa. Un chingo de piso. Ahí está. Muy bien. Tumado. Ah, fuiste tú. Eh, eh, eh. Mi mérito, pegue. Mi mérito, pegue. No. Me dio el de allá. No loco. Dale, dale. No pueden venir tan rápido. Sniper, cuidado. Sigue, sigue, sigue. Más arriba, más arriba. Dispara más arriba. Ya me cae bien que esté. No le pegue. No le pegue. Es un escudo de este de abajo. ¿El sniper? Tumbado, 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 tumbado. Bueno, eh. No lo veo. Re-mato, 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 re-mato. Uy, cuidado, cuidado. No. Están bien, estoy bien. Yo no. Me morí, me morí, Morrox. Me morí. Revivadme. Espérame. Pues viene. Queda tiempo, queda tiempo. No llega yo. No llega. No tengo más curación ahí. Me están subiendo, me están subiendo. Hijo, su madre. Se fue hasta arriba. Tumbado, tumbado. El otro se fue hasta arriba, creo. No. Muerto. 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 Buena. Al mismo tiempo. Me mate a tres, creo. Es que yo me caí, vato, ahí, cuando el vato destruyó todo. Pacifista chinga, tumbado. Me siento el maquillo ya. Jajaja. 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 Yo me hice cuatro. Jajaja. Jajaja. Estoy cerca de allá del diamante 3. Alguien volando a la derecha. Tumbado. Jajaja. 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 Le doy la otra bala, wey. Quedaba uno, pero ya lo mataron. Aquí está abajo, aquí está abajo. Jajaja. Jajaja. Pensé que era la madre. Fuck. Le hubiera dado. Ninguno trae pinches curaciones, loco. Vengo... Pinchibato. Jajaja. 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 En tercer lugar Menos mal, me maté tres Matándome la raza todo el rato Ey, ey, ¿quién fue? ¿Tumbado uno? No, vato me trollaste una chido ¿Estás viendo al otro brincando, güey? Estoy reviviendo aquí ¿Estás en el oscuro? ¿Muerto? En frente mío, en frente mío Abajo de Josh No, me vamos a matar No No lo veo, gato, no puedo Permiso, permiso Cabe Ahí van al alber Está disparando por equipo La zona, traigo grieta Ahí Hay gente arriba de la isla Tu puta madre, güey Hay otro aquí también Me dele, tío Que un ver... Ah, acá hay otro cabrón de sniper, güey ¿A dónde? ¿Arriba o abajo? Abajo, abajo, abajo Hay una piedra Madre, arriba hay más gente, güey Ya lo vi Sí A ver pues Pensé que estabas aquí Ah, aquí una máquina con bidones ¿Tienes materiales? Ah, no te... No mames, que me falta poquito madera ¿Qué te pide para el bidón esa madera en la máquina? 3.75 3.75 Madera o ladrillo ¿Ladrillo? ¿Ladrillo o qué? Ladrillo, madera 3.75 Simón, ladrillo, madera ¿Ya? ¿Ya están listos? Agarramos esto y nos vamos para acá, no? Agarramos esto Simón, ¿ya están listos, Josh? Tira, tira, tira Ay, hijo de perra Sí, para movernos más lejos Para la isla, ¿no? Para movernos acá Para movernos acá ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Había gente arriba de la isla Ah, sí No sé Sí, 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 sí Aquí hay gente, güey Aquí hay gente, güey Aquí hay uno... Había unos quietos aquí Ahí donde marcan A tu izquierda, a tu izquierda hay uno ¿Tumbado ese? Se quedó debajo del agua Hijo de perra Hay uno arriba, Josh, cuidado Atrás está, hay uno atrás Le pegué a uno de los de arriba Hay todavía gente aquí abajo No puedo, no puedo No puedo Tumbé a uno, tumbé a uno, tumbé a uno Tumbé a uno, tumbé a uno Ah Lo estoy deleteando con esa cosa Recuerda Recuerda Aquí están Una pared No mames, estoy atorado Estoy atorado Estoy atorado Era de él el techo, güey Puta madre Vámonos Madre 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 ¿Ah? Yo fui, yo fui, yo fui Es que me estaban matando No puede ser Que no le... Ah, te quedaste arriba No mames Me fui yo para abajo Pues sí, vato, pues sale No podía... No, pendejo No, no subo No subo No subo Estoy jalando de las patas aquí Se van a curar, verga Se van a curar, verga Se van a curar, verga No, no me puedo mover Ahí vienen en chinga, loco No, no me puedo mover No, no me puedo mover No, no me dio No, no me puedo mover 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 Ahí viene No me hayan Me había tumbado uno En la playa Nolakh No me voy a sniper Me pate un niño 100 a 1 aquí Tiene 20 de vida El de aquí está bien muerto Ah, y uno está arriba también ya Iba ahí ya No, mira, es que no le di Puta, mira la mierda No le diste Ah, es un gigante este No, ya están los 3 ahí arriba Güey, porque mi Spidey manda todo chueco, güey What the fuck Camina con la cadera volteada Oigan, apúrense porque me están disparando Ay, fuck Sí, pero no he podido recargar mis armas, ocupo ayuda Cargan Sí, gracias por el consejo Fíjate que no se me ha ocurrido Decirle eso De nada, de nada, pa estoy Quiero ver si le doy hasta arriba, güey Pero no se asoma el perro Aquí está, güey, está dentro Memo, avíntalos pinche misiles, pues Me quedan dos Buah, avíntalos Avíntalos Ahorita los conseguimos más, a verga El chiste es matarlo No puedo ver estos perros Me voy a morir Güey, tampoco me voy a morir Memo, avíntalos ya Qué lera, espérate, penejo, me está matando Tumbele arriba, tumbele arriba Hay uno de allá, güey No puedo dar esto Está bien, está bien deleteado ¿Este también se ha deleteado? Tumbele arriba, tumbele uno de arriba Sin escudo Estoy recargando El de aquí va a revivir a su compa El de abajo Enriqueo, enriqueo Enriqueo, contigo Sin escudo Tomate Cuarenta Cuau Están quedando sin balas, ¿no? ¡En corto! Se compran colchones Hay un rosa ahí corriendo ¡Hostia! Vamos hasta acá, vamos hasta acá Oscar A ver si le doy algo Uno se fue a la tormenta, vato Hay otro por acá ¡Dile, di al árbol, güey! No pasó la bala Nada, entre Sí, no, es que pendejo Está en la piedra, ¿verdad? Es que no tengo tanto Bueno Eso, por favor Agua Qué mentira, loco Qué mentira Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate No puedo, no puedo Quiere rushear, quiere rushear ¡Revive, mi amor! No puede, no puede A ver No chingues Haciendo chopo, mi pa Y le pegué y me dio abajo Perfecto No tiene nada de vida De pegarle aquí, pero me pego otra vez No, 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 espérate ¿Tienes vida? ¿Nadie tiene vida? ¿Manzanos o algo? Aquí tiene el memo El memo tiene uno ahí a un lado, eh, Arely Ay, Arely ¿A quién se va a saber? ¿A quién se va a saber? ¿A agarrarlo? ¿A hacer al árbol? No, pues ya, me dio el maíz Das el crit de una vez Para que se cure Están tratando Vamos, vamos Ay, güey, está tapado aquí Uy, viene, viene Me voy a poner el portafol Espérate, espérate ¿Dónde lo pusiste? Abajo Me hubiera puesto arriba Igual y se puso abajo, ¿no? ¿Tumbado uno aquí? Ah, espérale Cuidado, espérale Hay más gente, tengo cuidado ¿Quién va? ¿Bleteado? ¿Quién va? No llega No, no, lo estoy curando Ay, por lo menos más Porque ocupo balas Ay, qué maldito 100 Cuidado, memo Está aquí dentro ¿Acá? Tumbado, tumbado Debe haber alguien más Hay alguien aquí abajo Mamás, ¿te tienen una escara? Errense Pincharé el con su putal Memo, memo, tengo uno mini de acá Ah, perfecto Ay, me fui de paso El memo, el memo El memo lo tiene que... Ah, qué laberga No, 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 no Ten, ten, ten Ah, ya Ocupo balas de sniper Deme balas de sniper Tama, tesa madre, güey Traigo Mira, salió ¿Caió un drop? A ver, van a volar Arriba del destino Hay uno aquí abajo Agarrando el drop Alguien más abajo de nosotros Tombado, tombado El otro Estoy spameando a ese Sigue uno debajo del drop Aquí está, aquí está Está ahí metido ¿A dónde voló? Aquí, adentro, adentro Asustaste Sigue esa otra de mí No sé dónde se fue Se escapó, se escapó Están aquí metidos Debajo del portafol No caigan de una Mira ¿Dónde está? Está para aquí No trae vida Ah, déjate de puta madre Ah, no mames ¿Dónde está, güey? Uy, uy, tengo uno arriba Vale, vale No mames No mames No trae vida Ay, me llevó Por arriba, loco ¿Cómo? 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 No tengo ¿Cómo? ¿Todo a hacer un parkour No. No mames, me queda 5%, güey, me queda 5%. Soy platino 2, güey. Te da vergüenza, mi amor. El chile sí, güey. Ya a este punto ya me da vergüenza, güey. Zeta todos los elotes y saca el cosaco de garrafón. Ya sé, no me quería dar el garrafón de Arely, güey. No me quería dar el puto bidón. Dice, no, a ti no, dice. Eso le hubiera dicho al memo. Pincha Arely, güey. No, ya sé que no te veo nada, pero es un decide. Güey, se vea bien cura, ya sé. Lo más que yo quise decir nada en ese momento. Preferí irme mejor. Sí se vea bien, decía, no, 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 güey. Ahí está, está atento. Sí, lo más me hizo perder el tiempo a Arely. Y luego la quise seguir. Le dije, no, pues ya es la chingada. Me curo con los elotes, dije. Te ha aguitado, ah. ¿Qué es la verga, güey? Te ha aguitado porque no nos gustó de mar, güey. Hay uno ahí medio muerto. No más que ya no tengo vida. Te lo arreglaré la casa. Ah, me va a matar. Cuidado, memo. Son dos. ¿30, memo? El memo anda loquísimo, güey. Bueno, está spameando la ametralladora, macho. No, puso para él, memo. Son dos ahí, el de otra de acá. Oh, sí. Ya le disparé. Casi se me va el de Porta, Porta. Uuuh. Vamos a matar los dos. Ah, me llegamos. Me llegó, me llegó otro, me llegó otro. Ah. A ver si no me rushean los del Porta, güey. Ahí estoy, otro. No, la madre. Me llegamos los dos. No. No. Ahí vi. Llego otro team, llevo otro team. Llego otro team. Revíveno, revíveno, revíveno. Espérate, espérate. Es que no puedo, van por ustedes. Lo que me maté ahí. Jee. Shh. Traca. Anteo uno. No, el otro de arriba. Ah. Ya se viste a diamantes. Ya. Ya sube el hito. Ya, jugamos normal. Oh, qué lache. Rango, eh. Quieres ahorita el hito. Lo digo, algo pegué en los. Úsalo, úsalo, úsalo. Gracias por ver el video.